Hola divinas y divinas, yo soy Karla Vieira, les cuento que estamos en San Isidro, hemos llegado para un lanzamiento super especial, el nuevo LG G7 ThinQ, si quieren conocer más acerca de este asombroso equipo, acompáñenme, vengan. Más información www.g7thinq.com.br Aquí estoy con Pablo, el ex jefe de marketing aquí en LG, ¿cómo estás Pablo? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias por haber asistido al evento del LG. Cuéntanos qué nos ha traído este nuevo equipo. Mira, con el LG estamos lanzando el LG G7 ThinQ, que es este de acá, como pueden ver, es un equipo, casi todo es pantalla, tiene notch por arriba para ver notificaciones. Es un equipo que cuenta con cámara con inteligencia artificial, significa que la cámara ahora identifica hasta 19 objetos, persona, mascota, por ejemplo, juguetes, y según lo que identifica, te da un filtro predeterminado. Aparte también cuenta con Boombox Speaker, que es un tema de audio de finísima calidad, el cual hace que retumbe cuando está en una superficie plana. Así que el audio es increíble, en verdad. Y dime, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado? En verdad, el tema de la pantalla ultra brillante. Normalmente cuando tú estás en el tema de sol, llegas al máximo del límite de brillo y aún así se te hace un poco pesado ver. Pero no, con el LG G7 ThinQ llegas a un nivel más óptimo y tienes muchísimo más brillo para situaciones de alta luz solar, ¿no? Por ejemplo. ¿Dónde la podemos encontrar para todos los que nos están viendo? Mira, estamos en este lanzamiento junto con los amigos de Claro, con una oferta muy buena de 2x1, desde Plan Max Internacional de 99.90 en 2x1, y te puedes ganar hasta 5.000 millas la tampa para que tú hagas lo que quieras, pues no desde canjear objetos o viajes. Ya saben chicos, no dejen de probar este nuevo equipo. ¡Gracias!